Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero decir que las 500 primeras personas que le den like a este vídeo y comenten algo sobre el vídeo, estarán participando automáticamente en un sorteo semanal de 2 cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma, como la que estéis viendo en pantalla y para los que sean modelos de PS3, estarán participando en un sorteo de los 5 menús de pago que estaréis viendo en pantalla Solamente tenéis que cumplir los requisitos que estarán en la descripción de este vídeo y deciros que los resultados los daré por mi Instagram y mi Twitter, que por cierto tendréis abajo en la descripción Bueno chicos, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y madre mía, madre mía que vídeo os traigo Ya sabéis que Roadster ha puesto un nuevo DLC, Arena Wars y dentro de ese DLC pues hay muchísimas cosas ocultas En el vídeo de ayer o de hace dos días pues os subí una arma láser junto a un nuevo coche RC que estaban de forma oculta y Roadster pues irá poniendo todas esas cosas ocultas en GTA Online a lo largo de la siguiente semana Pero chicos, no os dije una cosa y es que hay muchísimos coches ocultos Exactamente hay 8 coches ocultos que serán los que estáis viendo ahora mismo en pantalla Pero no es un simple vídeo enseñando los precios y los coches ocultos que hay Sino que os traigo un gameplay de todos y cada uno de estos coches para que lo veáis en GTA Online y para que digáis pues si merece la pena o no Como estáis viendo pues todos estos precios son bastante elevados por lo cual habrá gente que no tenga dinero para comprarlo todo Pero ya sabéis que en la descripción de este vídeo os dejaré mi página web donde podéis comprar cuentas chetadas para PS4, Xbox One y PC a un precio vamos vamos increíble Y encima están al 50% y con el código IGNA, cuenta, en minúcula y todo junto Pues tendrá un descuentillo extra en esas cuentas solamente por ser suscriptor Solamente nos quedan dos cuentas así que chicos si os interesa podéis comprarla ya o se acabarán Y una vez dicho esto chicos vamos con el vídeo y el primer coche que voy a enseñar va a ser este Deciros que va a ser uno de los coches más rápidos de GTA Online Y deciros chicos que va a ser el coche más caro de este DLC Ya sabéis que este DLC sobre todo es súper caro Y haré un vídeo pues enseñando todo lo que vale este DLC Y pues bueno se llama Príncipe The Best Height Y bueno pues sería este coche que estáis viendo aquí Como estáis viendo es increíble y tiene como dos tubos de escape súper grandes que parecen una maldita turbina Pero no chicos deciros que no es un coche eléctrico Sino que es un coche de gasolina o de lo que sea ¿vale? Pero que eléctrico no es Como estáis viendo el coche es súper guapo, es súper bajo Y tiene una aerodinámica que es impresionante Y a mi este coche me encanta Pero me encanta muchísimo, no 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 muchísimo no, lo siguiente Por lo cual chicos este va a ser uno de los coches que voy a comprar en este DLC Y además chicos creo que voy a hacer un directo mañana o pasado Y estaré utilizando todos estos coches en ese directo Y seguramente os de estos coches para que los guardéis en vuestro garaje O para que los probéis antes de que salgan Así que oye no olvides suscribirte al canal Y pues oye para no perderte todas estas cositas que molan bastante ¿no? Así que bueno chicos la velocidad de este coche es bastante rápido No sé exactamente cuánto corre Pero lo que sí sé es que pasamos al siguiente coche Y bueno chicos pues sería este de aquí que se llama Sinister Deviant Y vale 512.000 dólares Yo creo que es un cochazo porque la verdad es que me encanta Y aquí os enseño el gameplay Que por cierto chicos todos estos gameplays son de GTA Expert Así que os dejaré su canal aquí abajo en la descripción Que casi se me olvide decirlo Y oye es un pedazo de canal porque sube unos gameplays bastante interesantes Y sobre todo sube cosas de estas Así que oye pasaros por ese canal que os entreáis aquí abajo en la descripción Y bueno chicos pues como estáis viendo el coche mola un montón No sé que coche es exactamente Creo que es un Ford Mustang de estos de los antiguos O quizás me estoy equivocando no lo sé Lo que sí sé es que este coche también me lo voy a comprar Porque está guapísimo Me encanta el interior que tiene este coche El exterior me encanta más aún Y sobre todo chicos no es un coche eléctrico obviamente Y pues me encanta Sin palabras Es que no tengo nada más que decir de este coche Pasamos al siguiente coche Se llama Menefactor Silagen Y vale 1.300.000 dólares Deciros que este coche pues es que también me encanta Porque es que mirad que pasada de coche Mirad como se ve Y es que es increíble Y esto que no está tuneado el coche En el siguiente video que será mañana pasado Os traeré un video tuneando todos estos malditas coches Así que imaginaros porque va a ser increíble Y bueno pues aquí lo pruebo un poquito en este gameplay Y la verdad que es un coche pues eso Que no es eléctrico Corre muchísimo Y es que estoy deseando tunearlo Tío imagínate ese coche con un pedazo de olor ahí Y mucho más modificado El siguiente se llama El siguiente se llama Goti Italy GTO Y vale 1.965.000 dólares Es un coche que me lleva bastante la atención Y en la vida real es un Ferrari No sé cuál Pero yo sé cuál es En mi cabeza sé cuál es Es el Ferrari este que tiene la parte de atrás Y rara Pero está súper guapo Incluso la insignia se parece bastante Al de Ferrari Y chicos es un coche que Creo que vale demasiado dinero Pero creo que es un coche que corre bastante Y es un coche que oye Al fin y al cabo no está tan feo A mí me gusta Aunque no me gusta mucho la parte de atrás Y pues la verdad es que tengo muchísimas ganas de tunearlo Para ver cómo se queda Incluso ya estáis viendo cómo es el motor Que está como mucho mejor organizado Que en otros coches ¿no? Ya estáis viendo cómo es por de noche Que tiene unos faros increíbles Unos faros que están chulísimos Y el interior Madre mía Madre mía el interior Ya ni te cuento el interior Está súper guapo Así que bueno chicos No he dicho esto Pasamos al siguiente coche Se llama Vapit Clique Y vale 909.000 dólares Por lo cual yo creo que este coche No va a merecer mucho la pena Y como estáis viendo Pues este sería el gameplay Aunque este es el coche sin tunear Tuneado Deciros que cambia muchísimo Así que chicos Pues atentos al siguiente vídeo Donde voy a tunear Todos y cada uno De estos coches Como estáis viendo Pues este buscabelo Yo aquí a la derecha Y bueno Tampoco es un coche Que puedas comentar Mucho Es lo que estáis viendo No sé si tendrá Alguna función extra Cuando lo tunea o algo Pero esperemos que sí Porque la verdad Es que es un coche Que vale demasiado Y yo por ahora No me lo compraría Así que oye No tengo nada más Que decir de este coche Y pasamos al siguiente coche Se llama Pegasi Toros Y vale 498.000 dólares Este coche me gusta Especialmente Bastante Por así decirlo Y la verdad Que la vida real Pues es un Lamborghini En modo 4x4 Es un cochazo Que está en Forza Horizon 4 Yo juego mucho a ese juego Y ese pues me lo compré Incluso también vale lo mismo Vale 500.000 dólares Por lo cual chicos O creo que valía más No me acuerdo ahora mismo Pero chicos Aconsejo este coche 100% Ya que a mi por lo menos Me encanta Y me lo voy a comprar Sobre todo porque Es de 4 plazas Y en GTA coches Que corran mucho Y que valgan este precio Que sean de 4 plazas La verdad es que creo que no hay Así que es un coche Que hacía falta En GTA Online Y como estoy viendo Pues va bastante bien Es 4x4 Que ya lo he dicho mil veces Y pues la verdad es que tampoco Hay mucho más que comentar Sobre este coche Así que bueno Una vez dicho esto Pasamos al siguiente coche Que solamente nos faltarían dos Y esos coches Deciros que son Bastante interesantes Porque podrás hacer Caballitos Con estos coches Se llama de clase Tulip Y vale 718.000 dólares Es un coche Que bueno Pues la verdad es que no me gusta mucho Preferiría Antes los otros coches Pero si a eso le sumamos Que a este coche Podría hacer caballitos Cuando lo tunees Y lo tunees al máximo Pues seguramente Me lo compre Porque si lo miramos por delante O por detrás Pues no te puede llamar mucho la atención Pero luego Esos pocos detalles Pues la verdad es que Hacen que compre este coche Aunque su precio Es casi Casi un millón Tío Lo veo demasiado Pero oye Roadstar sabrá Así que bueno Como estáis viendo Es un coche Pues típico Normal y corriente No hay que comentar No hace falta comentar más Sobre este coche Así que oye Vamos a pasar Al último coche Que ya Que ya vamos teniendo ganas ¿No? Y el último coche Se llama de clase Vamos Y vale 598.000 dólares Este coche Y el anterior coche Que os he enseñado Son los coches Que van a poder hacer Caballitos Y chicos Os voy a dar Como una alegría Por así decirlo Y es que este coche Tiene ese precio Solamente porque Puede hacer caballitos Y por la fuerza Que tiene el motor Obviamente ¿No? Y chicos Deciros que cuando Compras este coche Así de cero Puedes hacer caballitos Pero los caballitos Que haces Pues es bastante pequeño Y quizás Pues sea un poquito Bastante mierda Pero oye A mi por lo menos Me gusta Solamente para hacer Estos caballitos Tienes que revolucionar El motor Sin derrapar la rueda Atrás Y luego pues Acelerar hacia adelante Como estáis viendo ¿No? Y la verdad Pues que oye Mola bastante A mi eso pues Hace que compre Este coche Y seguramente Pues me lo compre Aunque ya sabéis Que no me hacen falta Comprar los coches Yo con los mods Pues prácticamente Lo tengo todo Y ya sabéis Que este fin de semana Voy a hacer un directo Con todos estos coches Y os voy a dar Todos estos coches A vosotros Para que los probéis Así que oye No olvides suscribirte Y nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que hayan molado Todos estos coches Por así decirlo Y espero que sepáis Apreciar todos estos videos Con un pedazo de like Ya que son coches Que no están en JT online Y solamente se pueden Probar mediante mods Así que nada Si quieres que suba Más videos De contenido oculto De este nuevo DLC Oye Deja un pedazo de like No te cuesta nada Una suscripción Que me ayuda muchísimo Y ahora si que si No tengo nada más que decir Un saludo Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!